Los excarcelados políticos Lester Selva, Walter Jiménez y Luis Fernando Vindel fueron recapturados este sábado en Ginotepe, mientras Jairo Sequeira Galán fue apresado en la vecina San Marcos por policías. Los oficiales irrumpieron de forma violenta en sus casas de habitación y rompieron sus enseres. Los opositores fueron capturados bajo el argumento de que montaron en Carazo un tranque exprés. Los jóvenes fueron trasladados a Managua. En Niquinomo, la policía mantiene el asedio contra la excarcelada política Tania Muñoz. El asedio policial a su vivienda y las casas de sus familiares es constante y Muñoz los denunció a través de un video. Esto ya no se aguanta, es demasiado lo que estamos viviendo. No tengamos miedo, no podemos vivir en paz. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué quieren con nosotros los opositores? ¡Jamás nos van a callar! Muñoz denunció que el régimen está usando los servicios públicos como parte de las represalias en su contra. Enacá le cortó su servicio de agua por una deuda que estaba en arreglo de pago, mientras la empresa distribuidora de energía le aplicó un incremento en la tarifa del 500%. El tercer recorte al subsidio eléctrico entró en vigencia el pasado 1 de enero, pero su impacto se sentirá en los hogares en febrero, cuando llegue el recibo del servicio. El recorte afecta a los usuarios que consuman entre 100 y 150 kWh por mes. A quienes estaban en ese rango, el subsidio cubría entre el 30 y 40% de la factura. Sin embargo, ahora el consumidor deberá pagar entre el 65 y 70% del total de la factura. También el recorte establece que los usuarios que consuman más de 300 kWh deberán comenzar a pagar el IVA. Según la reforma, el IVA para la energía subió de 7% a 15%. La dictadura nombró como nuevo embajador en Irán a Isaac Lenin Bravo, expresidente de la Unión Nacional de Estudiantes, UNEN. El nombramiento ocurre en medio de las tensiones entre Irán y Estados Unidos tras la aniquilación del comandante iraní Qasem Soleimani. Lenin Bravo es un devoto de la pareja presidencial y repone en el cargo al embajador Mario Barquero Baltodano. En una iniciativa bipartidista de republicanos y demócratas, los senadores Jim Rich y Robert Menéndez, instaron al secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Pompeo, y al secretario del Tesoro, Steven Turner, a implementar más sanciones en contra del régimen Ortega Murillo. Los senadores aseguran que con más sanciones se maximizará la presión hacia la dictadura para que realice reformas profundas que conduzcan a elecciones libres y justas en Nicaragua. En Washington, el Senado inició el juicio político contra el presidente Donald Trump. El proceso de impeachment está marcado por un clima de gran crispación política, sobre todo por el rechazo frontal del presidente al proceso y la revelación de nuevos documentos relacionados con el escándalo de Ucrania. Trump está acusado de abuso de poder por las presiones a Kiev para que investigase a su rival político Joe Biden, aunque gracias a la mayoría republicana en el Senado no es previsible una sentencia condenatoria. El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, se reunirá este martes en Costa Rica con el presidente Carlos Alvarado para agradecerle por su apoyo a decenas de miles de refugiados nicaragüenses. El Departamento de Estado aseguró que Costa Rica es un colaborador importante de los Estados Unidos porque apoya la democracia y el Estado de Derecho en todo el hemisferio, incluyendo Nicaragua y Venezuela. La coordinadora universitaria decidió separarse de la Alianza Cívica para concentrar su participación en la Unidad Nacional Azul y Blanco para tener más incidencia. Otras organizaciones estudiantiles mantienen su presencia en la Alianza Cívica, de manera que el movimiento estudiantil está representado en ambas agrupaciones. La Alianza Cívica y la Unidad Nacional convocaron a la creación de una coalición nacional amplia y sin exclusiones para terminar con la dictadura Ortega Murillo e iniciar la reconstrucción de Nicaragua. El primer paso que estamos dando para reconstruir es unirnos todos sin exclusión. Para responder a esta lucha, el segundo paso es fundamental para impulsar las reformas electorales que nos permiten una vida mejor para que cívica y democráticamente podamos acceder a la comida, salud, educación y seguridad social. Gracias por ver este video. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.